I like to move it, move it Vamos allá Vale, me recomienda un vídeo Vale, me recomienda un vídeo Y es el directo Vale, me recomienda un vídeo Y es el directo Así que ahora se va a volver un bucle Así que ahora se va a volver un bucle Y esto no va a parar nunca Y esto no va a parar nunca Y así continuamente Y así continuamente Me pregunto qué pasaría Me pregunto qué pasaría Si digo todo el tiempo A 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